¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vamos a recordar un poquito? Un poquito. Háblanos. Retrovisión. Se dice que lo de antes fue lo mejor. ¿Será cierto o no será cierto? Mira, la verdad, sí. Porque a mí me gusta mucho la moda, lo que es la moda, todo lo que eran los juegos. No conozco mucho, pero por eso tú me vas a ayudar a ver qué onda. Que aquí estoy viendo cosas que digo... ¿Qué es esto? A ver, explícame. Pero venga, de eso se trata. Lo que pasa es que Joyce es más noventera. Yo un poquito más del 2000. No, claro que sí. Sí, 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 sí. Entonces, Joyce me va a platicar que se vivía en los noventas y también en los ochentas, porque había cosas muy interesantes y que, bueno, lo que queremos nosotros es que ustedes participen aquí en este programa para ayudarnos también a recordar y compartir todo lo que en su momento se vivió, se vivía, se veía y se escuchaba. En Retrovisión vamos a escuchar música, tanto clásica como no clásica. Vamos a tener también algunos recordatorios en cuestión de películas, de videos, de moda, de acontecimientos sociales. Va a haber muchas cosas, pero los noventas también tuvieron muchas variantes, ¿verdad? Sí, estuvo padre. Mira, la música también estaba padre, lo que era la moda, un poquito más que ahorita. Bueno, quién sabe, a cada quien nos gusta más nuestra generación. Ah, claro, sí. Pero igual recordarles que si tienen cualquier cosa, juguetes o revistas, nos contacten y que nos, ahora sí que se mochen y nos las regalen y ya para tenerlas aquí y hablar de ellas, ¿no? Claro, ahora si no las quiere soltar, porque también son muy apegados a sus cosas, puedan venir, los invitamos a que vengan aquí a enseñarnos sus artículos de los ochenta, de los noventas, accesorios, ropa, cosas que tengan, son bienvenidos aquí como parte de lo que es que queremos compartir a todos. Aquellos que no conocieron estas épocas, la pasen muy bien y aquellos que las conocieron, lo recuerden. Y también, háblenle también a los chavillos, háblenle también a la gente joven, para que aprenda o conozca cómo se vivía antes, ¿no crees? Porque yo ahorita están nada más con la tablet y el celular. Así es. Y no saben ni qué onda. No saben ni saltar la cuerda, me ha tocado, ¿eh? Te ha tocado la cuerda. Es que déjenme decirle que Joyce es bailarina, entonces si de repente no saben ni saltar la cuerda, como se hacía antes. Los pongo a calentar así y no pueden, o sea. Han pesado. Pero bueno, el día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de revistas de publicaciones, pero antes de eso queremos hacer un pequeño viaje en el mundo en el cual en los ochentas hubo muchos cambios políticos y sociales en el cual se acontecían alrededor del mundo en distintas partes. Es, por ejemplo, en los años de 1980, por primera vez Polonia crea un sindicato muy diferente a lo que ellos manejaban antiguamente. En aquellos rumbos se manejaba mucho el socialismo. A principios de 1980, Solidaridad se convirtió en el primer sindicato independiente en un país del bosque soviético que dio lugar a un amplio movimiento social anticomunista. Esto quiere decir que el sindicato era en contra de las leyes que se practicaban en aquella época en Rusia, que era totalmente socialista y este fue el primer sindicato de alguna manera en contra de lo que se practicaba por aquellas tierras. Entonces, es por primera vez, se le atribuye como una izquierda dentro del país y que de alguna manera se caracterizó por abogar a favor de la no violencia en las actividades de su sindicato. Es que eran medio revoltosos los sindicatos, ¿no? También tenemos, vamos. Sí, saben que es el socialismo, ¿verdad? Explícales, explícales. El socialismo viene del comunismo. ¿Qué es el comunismo? Exactamente. ¿Qué es el comunismo? ¿Fesbukear, dijo? No. No, ¿qué pasó? Pero bueno, el chiste es que casi todo el planeta llevaba un sistema capitalista y solamente pocos países eran socialistas, que era como que un poquito más todos para todos. Ese era el socialismo. Era todos iguales, todos como todos. El mayor conocimiento era comer a Cuba, que eran todos iguales y a todos se les daba frijoles. Así era, y este era el primer sindicato que no, que no se permitía. Pero por ahí también hubo otro acontecimiento. Sí, fue cuando Irak invadió a Irán. Este fue un acontecimiento bélico surgido entre Irán e Irak, que aconteció entre los años de 1980 a 1988, finalizando este sin un claro vencedor. Sus orígenes se encuentran en la larga minosidad árabe-persa. Árabe-persa. Ajá, y en las rivalidades regionales. En concreto, Irán quería invertir la delimitación de fronteras entre los dos estados establecida en los Acuerdos del Árgel. Esto fue en 1975 y para conseguir la anexión de la región de Shad al-Arabe. Es prácticamente una pelea de tierras, una pelea de fronteras, que desafortunadamente los problemas todas siguen por aquellas tierras. Pero bueno, en 1980 ya estaba todavía ese conflicto. También fue asesinado por ahí el arzobispo de San Salvador, Oscar Romero. Él era un arzobispo que de alguna manera ayudaba, como se podría decir, a los pobres y a los necesitados. Este arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones a los derechos humanos y manifestó que públicamente su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política en su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres. Era parte importante del clérigo en aquel entonces, como debería de ser. No, pero por ahí también hubo muchas cosas. Interesantes en la tecnología, por cierto. Sí, hubo la primera videoconferencia donde las redes digitales de transmisión de telefonía se hizo posible, como fue la RDSI, asegurando una velocidad mínima para videocomprimido y transmisión de audio. Durante este tiempo hubo también investigaciones sobre otras formas de video digital y comunicación de audio. Muchas de esas tecnologías, como Mediaspace, no son tan utilizadas en la actualidad como la videoconferencia, pero pues fueron un área importante de investigación. Obviamente estos aparatos lo tenían la gente de gobierno o gente de NICE porque era así como que agarrara el auricular y ver la televisióncita como la estábamos viendo. Bastante en sugenitis, ¿no? Pero pues sí, los que tenían dinero tenían la opción de poder tener esto para ti. Sí, porque hoy en día también hacemos una videoconferencia solamente los que tengan de internet. Mándale sus datos. En el lado de la música, ACDC presenta su disco Back in Black, en el cual fue uno de los acontecimientos y más revolucionarios en su momento porque este disco fue el séptimo álbum de estudio de la banda australiana lanzado en 1980. En este disco figuran por primera vez Brian Johnson como vocalista quien sustituyó a Bon Scott tras su trágica muerte. Las ventas internacionales del disco ascendieron a 50 millones de copias. Para aquellos años era mucho, lo que convierte el segundo álbum más vendido de la historia tras la canción de Thriller de Michael Jackson. Fue un disco muy interesante para la época. Vender 50 millones de discos en los ochentas era la barbaridad. Más que Michael Jackson. Imagínate nada más. Este es mi ídolo, ¿eh? Ahorita vamos a bailar con Michael Jackson. ¿Qué más hubo por ahí? También, fíjense que aparecieron los primeros teléfonos con tarjeta. Aunque usted no lo crea. Los primeros intentos de comunicación a través de tarjeta surgen en los ochentas, que fueron aparatos grandes y bromosos y hacían que fuera necesario casetas telefónicas adaptadas al tamaño, además de que resultaban excesivamente caras. Ahí como ven, el aparato era una onda, hace como el cojín este que tengo aquí, si lo pueden ver. Más o menos se promedio de que era un teléfono que se metía a la tarjetota. Entonces ya sacabas el... Dice, yo no lo usé. No, 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 yo no lo usé. No, no. Tienes como tres en tu casa. Es el que tenía en mi sala. No, eran teléfonos públicos. La novedad es que eran los teléfonos públicos donde las casetas también era como... Pero ¿dónde lo ponían? En las calles, en las esquinas. Pero pegado así como los que están ahorita. En una mesita, porque estaba más de bajita. Ajá. Era como un teletransportador. Me contaron, señor. Sí. El nombre de la rosa. Esta es una obra de Humberto Eco en el cual... No, no es la película. Es la película... Salió de este libro que salió en 1980, ambientada en un turbulento ambiente religioso del siglo XIV. La novela narra la investigación que realizan Frank Guillermo de Baskerville y su pupilo Azzo de Mez alrededor de su misteriosa serie de crímenes que suceden en una ardía de los apeninos líqueres. Entonces, fíjate que yo leí esta obra y está muy enredosa. Yo la estuve leyendo y está medio enredosa. ¿Pero de qué es? Es suspenso. Es suspenso. Recuerda que el pasado no es que haya sido mejor, simplemente te tocó vivirlo y nosotros queremos recordarte todo lo que sucedió en los ochentas y en los noventa. Joyce, por ahí hubo un acontecimiento muy importante a nivel musical en 1980. Sí, fíjense que fue algo muy conmovedor pues para sus fans y fue la muerte del señor John Lennon. John Lennon, toda una institución de la música. Sí, fue el lunes 8 de diciembre de 1980. John Lennon fue asesinado de cinco disparos efectuados por parte de Mark David Champa en la entrada del edificio donde vivía, fíjate. El edificio Dakota. Lennon acababa de regresar del Record Plan Studio con su esposa Yoko. ¿Sí se acuerdan ustedes por qué fue que el fanático asesinó a John Lennon? No. No. Ay, si ni saben. A la gente que nos está viendo, si alguno de ustedes sabe, obviamente nos va a corregir o tiene alguna mayor información. Bueno, les vamos a contar rápidamente porque John Lennon ya no quería seguir con los Beatles. Entonces, ¿por qué? Tenía ideas de Yoko Ono, que era una ambientalista, era quien tenía otras ideas más políticas. Entonces, dijo, no voy a hacer música con los Beatles porque esto es muy banal, entonces se van a deshacer los Beatles. Entonces, la gente se volvió loca así de que, no, ¿cómo crees? Jamás en la vida. Es como si One Direction hoy día se desapareciera. ¿Sí? Que se desaparecieran, es cierto. Entonces, un fan loco dijo, no, no, vas y lo mató. Como fans como esos, mejor no. Pero bueno, esa fue más o menos los acontecimientos, algunos de los acontecimientos importantes de 1980, en el cual, bueno, también le dieron la vuelta al mundo con todos esos acontecimientos. Y dando, regresando y volviendo a México, déjenme contarles que los cómics y las revistas siempre son importantes y necesarias, sobre todo para los pubertos. Sí. ¿Sí, no? Claro. Cuando uno es puberto, compra de todo, aunque los grandes también. En aquellos entonces, existía la nobilidad vaquera, existía varias historias y los puestos de revistas eran un gran negocio antes de que aparecieran todo en línea. Y, bueno, les vamos a... Les traigo aquí unas cosas interesantes. Aquí, miren. Eran sus cuadernos antes. Vean esto. Esta belleza es un clásico. Lo podemos ver. María Isabel. La historia de María Isabel. Esta la hicieron novela posteriormente. Pero, miren, a la edad. Eran en sepia. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, sí! ¿Por qué era en sepia? Alguien dígame por qué era en sepia. No había tinta. No, no había tinta. No. Era porque dramatizaba más las historias que se contaban. Por eso el libro Vaquero, Meme y Pingüín, María Isabel. Era una historia romántica en el cual eran las famosas historias en el cual, pues bueno, la gente corría cuando salían, por ejemplo, tenían fecha de lanzamiento. Hagan de cuenta. Los jueves, los jueves de cada... El último jueves de cada mes salía María Isabel. La gente corría a los pioscos a conseguir su cuento de María Isabel porque se habían quedado en algo interesante. Chicadas. Así es. Mira, leo una parte, una frasecita. No, mira, y créeme que lo estoy leyendo y vienen cosas tan dramáticas. Por ejemplo, dice, aquí está la monita, ¿no? María Isabel. Ella es María Isabel. Ella es María Isabel. Ah, bueno, pues María Isabel dice, si otra mujer te atrae, ve tras ella y déjame a mí, que no quiero que la comprensión te retenga a mi lado. Yo volé. Yo volé. Qué matizas. No, si la he estado leyendo desde que la trajo. Eso era arte, eso era poema. Escrita. Otra frase, célebre. No sé. Aquí mira, te leo otra. ¿No te arrepentirás algún día de amarme? Y contesta el novio, de lo único que me arrepiento es de haber tenido por tanto tiempo los ojos cerrados a esta virgencita que tenía a mi lado. Oh. Ay. Qué impacto. Yo hasta le dije, que sigue. Sobre todo porque le dijo virgencita, y claro que no. También había para niños otras historias. Miren, otro personaje famoso era Cantinflas y Cantinflas dedicó el arte a los niños, pero como conocimiento. El Cantinflas Show era una revista que los niños podían leer y conocer la historia universal porque hablaba de egipcios, hablaba de aztecas, hablaba de estas. Estos eran mis cuentos. En el cual, miren, por ejemplo, esta es la historia de Samson. ¿Sí saben la historia de Samson? ¿Sí te acuerdas de la historia de Samson? Sí. Sí, el que le cortaron el cabello y perdió sus poderes. Y ya perdió su cuerpo. Ándale. Pues bueno, aquí platicaba, no sé si pueden ver aquí, las historias de atrás y los niños podían ver que era Samson y lo que hacía y estaba muy digerible el poder leer. Ojalá los niños pudieran leer hoy en día este tipo de cuentos. Sí. Vamos a leer, aunque sea un libro. Ya te he perdido. Por ahí tienes un Cantinflas Show de qué se trata ese. Sí, mira, estaba viendo que viene un comercialote de unas papitas. Oye, qué bárbaro, eso está bien padre. Era para que los niños aprendieran, para que aprendieran a hacer. ¿No? Ahí está, mírenlo. Ahí está. Había muchos, mira, aquí tenemos el de Leonardo da Vinci. Aquí tenemos la historia de Leonardo da Vinci. Si alguien quiere que les leamos la historia de Leonardo da Vinci a través del Cantinflas Show, pues como dicen que es con nosotros. ¡Oh, también no! Vámonos más. Qué feos. Vámonos más lúdicos. Antes, en las escuelas decían, les encargo la biografía de Álvaro Obregón. Ahorita es copiar y pegar en internet. No, antes corrías a la papelera o la puesta de revistas y comprobabas tu biografía para niños. Miren qué bonita, qué belleza es esto. En mis tiempos, o no sé si ahorita, bueno, ahorita ya la buscan en internet. pues ya nos cortan y pega. Pero había, bueno, están las estampitas chiquititas donde venía la figura del personaje y atrás venía su historia. Eso no me tocó. Y aquí mira. este era, digamos que como un librito chiquito en el cual explicaba la historia del personaje en el cual tiene letra grande y algunas ilustraciones para que el niño entendiera en este caso quién era Álvaro Obregón. Por ahí tenemos una de Lázaro Cárdenas y Francisco I. Madero. Aquí están. Ahí están. Niño, si estás ahí con tu papá viendo esto y quieres hacer la tarea, aquí están las biografías para el niño. Claro que sí. Ya me enseñaron muchas revistas, biografías, cosas que, bueno, uno va conociendo y más que mi amigo que ya tiene varios tiempo en esto. Sus años de experiencias me van a ayudar. Especifica esto. No, pues que tiene más experiencia, obviamente, amigo. O sea, no es que te diga que es viejito, pero... Qué fina, ¿verdad? Ay, pero mira que se estaba clavando con María Isabel. Sí, la verdad, me lo prestas porque ya me quedé picada. Bueno, antes seguimos con las revistas, me faltó mostrarles una. Miren, esta revista. Esas como que eran más juveniles, ¿no? Eran más para niños. No dicen que eran para niñas, pero yo tenía estas. ¿Qué pasó? Era la revista Yem. Yem era un personaje que le hacía competencia de la muñeca Barbie. A ver, préstame una. A ver, porque era, cantaba y tenía la historia de su grupo y era rockera y no sé qué, entonces le sacaron su revista y se hizo muy popular. Mira, pero fíjate, aquí las chavas usaban lo que era el copetazo, o sea, en las caricaturas, obviamente. Sí. Yo me acuerdo porque mis primas se llenaban así de Sprite para hacerse su mega copete grandísimo de Paulina Rubio y todos ellos, Vivi Gaitán. Y es que vean, miren, era muy para niños, pero vean qué sexoso era. Si pueden enfocar esta página, miren, este era Yem. Eso no es sexoso. Ay, para una niña de siete años, eran los ochentas, recordamos que ya la falda arriba del tobillo ya era un escándalo. Ah, no, eso fue más antes. Pero bueno, estas revistas acompañaban a todo el concepto de lo que era la muñeca Yem porque había una muñeca que es la que le hacía competencia a la otra muñeca y le sacaron caricaturas. esa otra muñeca ya estaba a la venta. Sí. Ah, ya estaban compitiendo. Exactamente. Entonces, la muñeca güera exuberante llamada Barbie la comploteó y le tiró sus revistas y todo. Haz de cuenta que compró el consorcio y la quebró. Pero esta también, o sea, esta también la tenías así como plástico, o sea, como muñeca. Sí, sí, era cabezona. Si alguien tiene una muñeca Yem, traigan una cabezota así y el cuerpecillo como la van. Para enseñarla, para conocerla. para enseñarla. Y luego tenía la caricatura. Cuando hablemos de cómics, les enseñamos de qué se trataba la caricatura. Muy completa. Muy completa. Dicen que era revista para niñas, pero a mí me gustaba. Y se pintaba el cabello, mira. Vamos a ver. Esa ya es otra historia. Esa ya es otra historia. Esa ya es otra historia. Vamos con la revista rápidamente. No las tenemos físicamente, pero fueron un clásico. Vamos a comentarla rápidamente. Joyce, me vas a hacer algunas de tus dudas, aclaraciones. Me preguntas. Si no le preguntas, aquí al staff, que está bien anciano. cortó el paquito. Ok. Ahí va. Primera revista, Bolillo. Bolillo fue la revista de la edición de Almas de Niño, pero a todo color y con los nuevos dibujos que a pesar de la historia que era muy buena y los dibujos animados, solo llegó al número 23. Al parecer, a la gente no le gustaba que las historietas fueran en color. Como bien comentábamos con María Isabel, que eran en color sepia. Entonces, el color no funcionó. ¿Y lo tuvieron que cambiar? ¿O ya lo quitaron? Porque ya no se venía. ¿Y ese de qué era? Bolillo. O sea, su cara, ¿lo hubieran visto su cara de emoción? ¿De Bolillo? Era la que yo compraba toda la vida. Es que nadie conoce Bolillo. ¿Tú te acuerdas de Bolillo? Era una revista. ¿Era una revista de panadería? No, no es de panadería. Es este, era el perro pastor alemán, era Bolillo y él se hizo perro rescatista después del terremoto del 85. Cachorrito quedó abandonado, vaya y solo. No, no voy a llorar. Y el perro sí se hizo rescatista y unos niños lo querían y todo eso. Por eso compraste un perro así. Sí. Había otra revista. Vamos a la otra revista, mejor. Timbiriche, la revista. Esa como que sí me late. Timbiriche, la revista. Quiero sacarla de nuevo, sí. A mí sí me gusta mucho la música de Timbiriche. Ahí les va. Timbiriche fue un grupo musical de pop mexicano, conocido también durante una corta etapa como la banda Timbiriche, que inició como un grupo infantil en respuesta al famoso grupo infantil español Parchís. Ah, esos son los de la... La ficha roja. La ficha roja y todo eso. Perdón, Parchís. A diferencia de Parchís, Timbiriche logró evolucionar exitosamente de su etapa infantil hacia el adolescente y aún después en una corta etapa de público adulto joven, con el cual se convirtió en uno de los grupos más importantes del pop latino de los ochentas. Timbiriche se creó en 1982 y se desintegró en el 94. Y en ese tiempo, junto con los dos reencuentros, han logrado vender más de 30 millones de dólares. Yo tenía esas revistas, no sé dónde quedaron. Igual, a la gente que las tenga, que me exprese. ¿Qué me exprese? Si por ahí tienen algunas de las revistas de Timbiriche, pues bueno, pásenla para el... Fue Terminator el que se cayó. Ya sabes cómo es. De conflictivo. El Chavo del Ocho. El Chavo, pues bueno, ha tenido un éxito impresionante por toda Latinoamérica y las aventuras del Chavo contaron con los argumentos de Horacio Gómez Bolaño, hermano de Chespirito, y los dibujos de Álvaro Macías e iniciaron con 32 páginas para luego reducirlas a 24 a partir del ejemplar 162, ya que desde los 70s, el 14 de julio de 1977, es como se hizo popular y obviamente los 80s, los principios de los 80s, fue lo que lo popularizó en México. El Chavo, muy bueno. El consorcio del Chavo es... O sea, hasta ahorita lo ven los niños. Exactamente. Hay niños que los conocen hoy día al Chavo y se enamoran del Chavo. Sí. Es que tiene efectos así como que dices, ¿cómo le hicieron para sacar esos efectos en esos tiempos? Aquí en Retrovisión les vamos a enseñar cómo volaba el Chapulín Colorado. Y cómo reventaban a Kiko. ¿Cómo reventaban a Kiko? Al... A este... ¿Cómo se llama el gordito del Chavo? El gordito del Chivo. ¿De Ñoño? Ñoño. Reventaban a Ñoño. De Chivo. Ahí les va otra. Videorriza. Algo muy representativo de los 80, sin lugar a duda, fue el Videorriza, que era un cómic donde a manera de parodia se hacían referencia a películas, programas de televisión y personajes de la época. Siempre usando albures y lenguajes OE, situaciones y mucha cábula hacían de esta publicación algo único. Esta revista era una... eh... burla a lo que era Videovisa. ¿Sí? Entonces ellos sacaron a Videorriza por las historias y las películas que comentaban. Por eso, este que era Rocky IV era Porky IV. O sea, todo lo hacían como cómico. Exactamente. Había el otro. Simón Simonaso. Simón Simonaso es del consorcio de Videorriza. Eran los mismos. Y este corría por el año 79 cuando se hicieron populares en México. Ya entrando a los 80, los dibujantes se atrevió a hablar tal y como lo hacían los jóvenes y lo que era peor, narrar lo que ellos vivían. Simón Simonaso que venía casi siempre acompañado por las aventuras del Chis. Chis era una parodia del grupo Kiss de Rock en el cual fue un verdadero éxito y mucha gente lo leía a escondidas porque era así como que es que Simón Simonaso era como que muy grosero para aquellos entonces, ¿no? pero tenían la modalidad y la fineza de poder hacer alguna mentada de una manera muy discreta para que lo pudieras leer porque en aquellos años la censura tanto en revistas y gráficos era muy fuerte. ¿Y si lo llegaste a comprar? Tenía mi montón de Simón Simonaso. Rock que se trata de revivir aquellos momentos ochentas, noventas de que lo disfrutamos tanto con juegos, videos, películas y todo lo demás. Ya para cerrar este programa les traje un regalito. No, les traje enseñar un regalito. Joyce. Enséñale a la gente cómo usarlo. A ver, hace rato me lo... Ay, sí, está al revés. Al revés. Es que no sé, yo no nací en los ochentas. Claro. Entonces. Yo tampoco. A ver, se pone aquí el ojo y le mantengo apretado. Oigan. Oye, ¿sí se escucha? No, no se escucha. Es un cinito. Y gira y tiene muchas imágenes. En el próximo programa, el próximo jueves les vamos a traer algunos juguetes para que ustedes se den cuenta y recuerden también cómo se jugaba en los años ochentas. ¿Esto para qué? Para darle cuerda porque ellos no usaban vilas. ¿Te acuerdas de las cajitas que abrían y sonaba la bailarina? Algo de dos, tres. A ver, y ya. Va. Eso ya no sirve. Oye, pero no gira. Ah, sí. Sí, gira. Es un perrito. Ojalá pudiéramos enseñarles cómo se ve por dentro. Y luego es una luna. Yo sé que otra va a... Ah, no. Nada más que... Ya lo descompuse. Enseñarles cómo está por dentro. Acá. Bueno, a ver. A ver. Presta. Ah, sí. Y ven, hay varias historias que usted las puede intercambiar. Ah. No hay porno, ¿eh? No, no hay porno. Eran cuentos infantiles. Ay, sí, porno y la musiquita. Es para destantear al enemigo. Otra. Ahí en la vista. Vámonos. Nos vemos la próxima semana con más de Retrovisión. Y más jueguitos. Si tienen algo, ya saben. Que nos pueden buscar en unos contactos por las redes sociales, por Facebook. Búsquenos como Retrovisión. Así como también todo lo que tenga usted que recordar de los 80 a los 90. Háganoslo saber. Nos invitamos a que comparta con nosotros todo aquello que tiene guardado, aterrado y demás. Hay que ser a bienvenido. Joyce. Adiós. Gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso para nosotros. Nuestro primer aplauso. Porque ahora resulta que todos muy jovencitos. Sí, claro. Yo soy la única joven aquí, la verdad. Sí, ahora resulta que... Tengo 17. Sí, claro. Yo tengo... Bueno. Nos vemos. Vámonos. Adiós. Yo no le digo nada porque me ahorco solo. Nos vemos la próxima semana. Tú sigue trayendo tus cosas. Sí, enséñame. O sea, mis cosas. Soy anciano. Nos vemos la próxima semana. Chau. Chau.